El Rey ante el Espejo es una especie de segunda parte, de secuela, de segunda temporada, de final de partida, en el que recogemos lo que ha ocurrido con los personajes y lo delimitamos en los 40 meses que lleva Felipe VI de reinado. ¿Qué ha pasado con Juan Carlos I? ¿Qué ha pasado con el propio Rey, con Felipe VI? ¿Cuál ha sido el final de su hermana, la infanta Cristina, el papel de la reina Sofía y, por supuesto, el protagonismo absoluto de su mujer, de la reina consorte, de Leticia? ¿Cómo fue Juan Carlos I tomando la decisión de abdicar? Y desvelo que no ocurrió, como hemos dicho hasta ahora, a raíz de la Pascua Militar de 2014, cuando él se equivoca y no puede seguir hablando, sino que él toma la decisión, la primera decisión, en el otoño de 2012. Es un hombre templado, hermético, bastante frío, muy reflexivo y eso está presente en todo el libro. Ese hermetismo con el que gestiona su vida profesional y personal, Felipe VI, queda muy patente en este libro. La reina Leticia es un personaje fundamental en este libro porque ella, digamos que brilla con un protagonismo propio. Es un personaje muy de blancos y negros. A la reina Leticia se la quiere o se la detesta. La decisión más dura que él ha tenido que tomar ha sido romper con su hermana y alejarla por completo de la zarzuela, al menos mientras siga casada con Iñanque Urdangarín, al que previsiblemente veremos pronto entrar en la cárcel. Hay una parte de este libro que es muy de thriller, de novela negra, si quieres. Es la parte sobre todo en la que cuento los trabajos sucios de un personaje oscuro, que es el comisario José Manuel Villarejo, que está en estos momentos en prisión. En tres años, en poco más de tres años, Felipe VI ha tenido solo nueve meses de reinado tranquilo, digamos, de un reinado con un gobierno, cosa que no tuvo durante un año, y sin que le estallase con toda la fuerza del mundo la crisis en Cataluña, que es el problema político y constitucional que va a marcar su reinado para bien o para mal.